Y llegó el momento de hablar de salud. Bienvenidos. Dada la importancia de la innovación, la tecnología y la humanización en los servicios de salud, comenzamos esta edición desde las nuevas instalaciones de la empresa Compaña. Estamos en el Residencial Clínica de Rehabilitación y Fisioterapia, que a partir de ahora, con la atención de excelencia que los caracteriza y la mejor tecnología utilizada por profesionales idóneos en el tema, atenderá a sus afiliados, pero también a pacientes particulares. Nos recibe su director, el señor Jaime Gelman, quien se expresa de la siguiente manera. Desde muy joven comencé a trabajar en el ramo de servicios, siempre buscando la excelencia, siempre buscando diferenciar de las competencias o de los otros prestadores de servicios. En esta oportunidad, cuando en el año 2007 puse empeño en instalar un servicio de acompañantes, buscamos la diferenciación y la encontramos en el servicio con enfermeros titulados. Después de este lanzamiento, hay un antes y un después en el servicio de acompañantes enfermos. No es lo mismo que acompañe un enfermero titulado, un profesional de la salud, que una persona que no lo tiene. La enfermería es vocacional, 100% vocacional. Estar con una persona, acompañándolo, ayudándolo, cuando esa persona necesita un servicio, tomar un medicamento, todo eso lo hace mejor un enfermero que el que no lo es. Entonces, hablemos de alcanzar una chata, hablemos de acompañarlo al baño, higienizarlo o hablemos de simplemente tomar un medicamento. ¿Quién mejor que un enfermero para hacerlo? ¿Y quién mejor para ayudar a un médico que viene a visitar en la sala de un hospital o de un sanatorio a un paciente? ¿Qué mejor que un enfermero que le diga tal paciente ya fue al baño, orinó, este paciente tomó tal medicamento o no? Esas ayudas para los médicos es muy valiosa. Esa es la diferencia entre acompañar con enfermeros titulados y no enfermeros titulados. Amén de eso, a posteriori, buscando siempre nuevos servicios, hemos instalado un residencial para la tercera edad. Con la misma impronta, con enfermeros, con acompañantes, con la misma impronta de acompaña, buscamos que las personas, nuestros queridos padres, puedan estar en un residencial con el mayor calor, con el mayor cariño, con las mejores prestaciones y lo hemos logrado. Y no nos quedamos ahí solamente. A partir de eso, vimos que muchas personas querían llegar a nuestro residencial y atenderse a nuestro residencial porque veían que realmente nuestro residencial era diferente. Pues bien, esas personas que no lograban, por el tema económico, acceder a este residencial, pues nosotros buscamos la solución y hemos creado el servicio prepago para residencial. ¿Qué es el servicio prepago? Es como la televisión por cable, como la mutualista, como el servicio fúnebre que se paga por anticipado. Bueno, esto es exactamente lo mismo para un servicio residencial. Hoy, jóvenes, activos, personas que estamos trabajando y ganando dinero, poder decidir lo que nos va a pasar en nuestro futuro. Que no vayamos a parar y otros decidan por nosotros a dónde vamos a pasar nuestros años dorados. Es algo muy importante. Decidamos hoy lo que queremos que nos pase después. Para eso, creamos un sistema prepago como estos que les nombré, donde uno puede pagar cuotas accesibles para poder usar dentro de 10, 15, 20, 25 años y poder ir a un residencial como nosotros nos merecemos. Y no obstante eso, dimos un paso más. Creamos otro residencial donde, además de la calidad que les estoy mencionando, con la calidez para nuestros residentes, también tenemos un servicio de fisioterapia y rehabilitación, donde nuestros residentes se pueden atender y lograr movilidad, pos, cirugías, roturas de cadera, roturas de rodilla. Eso tenemos en nuestro servicio de fisioterapia y rehabilitación. Y otra cosa más, también podemos atender a los deportistas de alta competición con los mejores equipos y los mejores fisioterapeutas. Contamos con rayos láser, contamos con onda corta, contamos con TENS, contamos con toda la palatología para dar el mejor servicio que cualquier deportista pueda pretender. Acompaña siempre pensando en el bienestar de nuestros residentes, en el bienestar de nuestros afiliados y siempre buscando una mejor calidad de vida. Para eso estamos, para eso nos hemos preparado y hacia ese lugar vamos desde nuestros primeros pasos como empresa de acompañante. Fuimos agregando nuevos servicios, siempre buscando la calidad de vida para nuestros afiliados, la mejor atención, confort, calidez en el trato. Y esa no está en pronta, esa es nuestra marca. Acompaña siempre se va a destacar por buscar ser mejor en todo lo que sea la salud de nuestros afiliados.